En Venezuela la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora inició el procedimiento para remover a los jueces del Tribunal Supremo que los habían despojado a ellos de sus propios atributos en lo que la oposición sigue llamando intento de golpe de Estado. Pasaron más cosas en Venezuela esta semana, empezamos viendo un informe. Con el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como base, tanto opositores como oficialistas buscan condenar a sus contrapartes en una peligrosa pugna institucional que no ha cesado. En respuesta a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, luego anuladas, que desconocían al legislativo y asumían sus funciones, la mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó la remoción de los magistrados que avalaron esos fallos. Esa medida debe ser aceptada por el Consejo Moral Republicano. Si dos de los tres miembros de esa instancia aceptan la propuesta, cada magistrado sería citado por la Cámara antes que dos tercios del Parlamento sellen sus remociones. Pero por el momento, la oposición no tiene esos dos tercios, ya que el chavismo, mediante otra resolución de la sala electoral, anuló la juramentación de tres diputados que le darían la mayoría calificada. La Constitución venezolana establece que la Asamblea Nacional podrá remover a un magistrado con el voto favorable del Consejo Moral Republicano, formado por el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, ambos oficialistas, y la Fiscal General de la República. La fiscal, Luisa Ortega Díaz, quien manifestó públicamente que los fallos del Supremo sobre la Asamblea Nacional constituían una ruptura institucional, sorprendiendo al gobierno de Nicolás Maduro y obligándolo a dar marcha atrás. Fue electa en diciembre de 2007, cuando el chavismo controlaba el Parlamento y ratificaba en su cargo siete años después. La funcionaria dio respaldo a Hugo Chávez para avanzar en sus decisiones de gobierno. Pero desde hace un año, comenzó a cuestionar las intenciones del Ejecutivo. Durante la masacre del pueblo de Tumeremo, por ejemplo, su dictamen desarmó la versión oficial que descartaba la ejecución extrajudicial de 16 mineros. Es poco probable que el Consejo Moral Republicano se pronuncie a favor de la solicitud de la Asamblea. El defensor, Tarek William Saab, no considera que haya ocurrido un golpe de Estado como intenta demostrar la oposición. Y Manuel Galindo, el controlador, es un aliado cercano de la primera dama, Cilia Flores, por lo que hay expectativas sobre la postura de la Fiscal General. 24 horas antes de la sesión legislativa, una multitud marchó hacia Plaza Venezuela, donde la mayoría opositora iba a votar la destitución de los integrantes del Tribunal Superior. Pero ni los diputados ni los manifestantes llegaron a su destino porque las fuerzas policiales bloquearon su avance. Una vez más, la confrontación cuerpo a cuerpo quedó evidenciada en las imágenes distribuidas por medios y redes sociales, donde se observa represión policial y a la vez resistencia y agresiones a los efectivos. Mientras tanto, cercado por las críticas regionales, el gobierno de Maduro informó que desconoce la resolución adoptada por la OEA que califica a las decisiones del Tribunal Supremo como incompatibles con las prácticas democráticas. El Tribunal Supremo de Justicia es una institución clave en la coyuntura política venezolana, ya que la Constitución le otorga el papel de árbitro entre los poderes del Estado. El cuerpo ya ha emitido 56 sentencias contra la Asamblea Nacional elegida en 2015. Es por eso que los pasos legislativos se han vuelto, en este momento, cruciales. Veíamos entonces lo que tiene que ver con la cuestión más política. En la semana hubo marchas también, hubo denuncias de represión, hubo choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, pero seguramente la noticia que se comió todo tiene que ver con lo que trascendió ayer en relación a lo que se llama la proscripción del candidato Enrique Capriles, quien sí había conseguido las firmas para ser nombrado candidato y poder competir en lo que van a ser las elecciones, o deberían ser las elecciones del año que viene, Jorge, en Venezuela. Y sin embargo, lo inhabilitaron políticamente por 15 años y los argumentos son muy flojitos. Son endebles, realmente, porque habla de reconducir el presupuesto del Estado de Miranda, del cual él es gobernador. Eso por un lado. Por el otro lado, se habla también de donaciones de embajadas extranjeras que también habrían sido utilizadas por Capriles. Se lo vinculó en su momento a Capriles con el escándalo de Lavallato, es decir, con los sobornos de Odebrecht, que en realidad Capriles lo que dice, mire, cuando hubo ese tipo de cosas aquí en Venezuela, el gobernador era Diosdado Cabello, que es un hombre fuerte del gobierno de Maduro. Lo cierto es que fue el mismo Capriles el que ayer dijo que lo inhabilitaron por 15 años, cuando hay dos temas importantes. Uno son las elecciones del año pasado, que todavía no se han hecho, las de diciembre, que no se han hecho y que se supone que se van a hacer después de mediados de año y, por supuesto, las presidenciales de 2018. La inhabilitación en realidad ocurriría a partir de que él deje de ser gobernador del Estado de Miranda en estas elecciones que deberían haberse llevado a cabo y no se llevaron a cabo. En este momento lo que también se está llevando a cabo son manifestaciones. O sea, estamos viendo, esas imágenes son en vivo de una multitudinaria marcha opositora en Caracas, que seguramente obedece también a la noticia de ayer en la que Capriles respondió que en todo caso se bajará de la política cuando la gente decida que es el momento y no cuando el presidente Maduro lo determina. No fue el presidente Maduro, fue la Contraloría, pero para el caso el enfrentamiento sigue siendo muy fuerte. De hecho, esta semana hubo un joven muerto en una manifestación, en una de las manifestaciones... En Carrizales. Sí, Johan Ortiz, de 19 años, y la fiscalía ya ha imputado al oficial de policía que le disparó en el pecho. Raúl. Sí, una situación que evidentemente fortalece este tipo de marchas porque Capriles no es de las figuras que puedan ser caracterizadas como los opositores más duros o casi golpistas que tiene el MUD, indudablemente. Ahora, me parece que estamos ante otro episodio de esas marchas y contramarchas de que el gobierno dentro de pocas horas se arrepentirá, cambiará el sentido de la medida, pero bueno, el desacierto ya está hecho. El desacierto está hecho porque esto se suma a que efectivamente, vos mencionabas, Leopoldo López está preso. Entonces, esto de dejar sin candidato a la oposición de manera tan desembozada es un poco... Y alguien que ya fue candidato. Sí, queremos seguir pero nos tenemos que ir a un corte volando. La Mercosur y Alianza del Pacífico, ayer los cancilleres que estuvieron reunidos en Buenos Aires analizaron esta situación, no hubo un comunicado conjunto, sino análisis individuales y manifestaciones individuales de la situación, pero ahora, hace un ratito, acaba de salir el comunicado del gobierno argentino manifestando preocupación por esta decisión de la Contraloría y recordemos que son amigos personales Capriles y el presidente Macri desde hace mucho tiempo.